y bueno tengo hoy un mensaje para compartir contigo en el evangelio de marcos es el pasaje que seleccioné hablando de la resurrección de jesús lo voy a leer completo y luego vamos a hablar acerca de él les parece bien versículo 1 creo que es marcos 16 si estoy en lo correcto dice lo siguiente el sábado al atardecer cuando terminó el día de descanso maría magdalena salomé y maría la madre de santiago fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de jesús el domingo por la mañana muy temprano justo al amanecer fueron a la tumba en el camino se preguntaban unas a otras quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba pero cuando llegaron y se fijaron y vieron que la piedra era muy grande ya estaba corrida cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido de con un manto blanco sentado al lado derecho las mujeres estaban asustadas pero el les dijo no se alarmen ustedes buscan a jesús de nazaret quien fue crucificado no está aquí ha resucitado miren aquí es donde pusieron su cuerpo ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos incluido pedro que jesús va delante de ustedes a galilea ahí lo verán tal como él les dijo antes de morir las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas después de que jesús resucitó el domingo por la mañana temprano la primera persona que lo vio fue maría magdalena a la que le había expulsado siete demonios ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que había sucedido sin embargo cuando les dijo que jesús estaba vivo y que lo había visto ellos no le creyeron tiempo después jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde jerusalén hacia el camino hacia el campo ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás pero ninguno les creyó incluso más tarde se les apareció a los once discípulos mientras comían juntos los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó entonces les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos el que crea será bautizado el que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niegue a creer será condenado oramos padre te pedimos que tu espíritu santo señor nos traiga revelación en tu palabra en esta mañana y te pedimos que nos dé dirección también y nos muestres lo que quieres enseñar en el nombre de jesús bueno vemos este relato en los cuatro evangelios hablan de la resurrección de jesús y seleccioné este pasaje porque en lo personal es el que más me llamó la atención y en el verso uno dice que el sábado al atardecer cuando terminó el día de descanso maría magdalena salome que también es una mujer y maría la madre de santiago fueron a comprar especies para el entierro me gusta muchísimo me encanta como en el evangelio resaltan las mujeres lo que estas mujeres estaban haciendo al comprar las especies era continuar con un acto de adoración hacia jesús hacia su cuerpo y lo que querían hacer era honrarlo y me encanta porque las mujeres tienen un lugar especial dentro de la adoración a jesús y si ellas tenían un lugar en la adoración en aquella época porque hoy en la iglesia no lo deberían de tener o sea jesús siendo judío y está hablando de la resurrección de un judío no hace ningún énfasis en el hombre está haciendo un énfasis en la mujer y estas tres mujeres están yendo ahora también dice que fueron a ungir el cuerpo de jesús en el verso 2 el domingo por la mañana y más adelante vuelve a mencionar la escritura el domingo por la mañana pienso que si Jesús resucitó el domingo y escogió un día como el domingo es porque es un día especial es un día en donde tú y yo tenemos que separarnos para recordar su resurrección y su muerte en la cruz por eso cuando tomamos los elementos y la cena del señor que está en primera de corintios dice que hacemos esto en memoria de él lo que hacemos es recordar el sacrificio que él hizo por nosotros y es increíble que tú y yo podamos estar el domingo y separar en nuestra semana un domingo un pequeño tiempo para venir a la iglesia para adorarlo para reconocerlo para tener comunión con él para descansar en él para saber que él es lo más importante en nuestra vida y no solamente decirlo sino vivirlo poder realmente demostrar que él es lo más importante en nuestra vida ahora el verso el verso 3 dice en el camino se preguntaban unas a otras quien nos correrá la piedra de la entrada de la tumba ahí van las tres mujeres no van en camino llevan sus especies y entonces su preocupación es quien les correrá la piedra de la tumba estuvieron con Jesús vieron a Jesús hacer milagros escucharon los mensajes de Jesús escucharon cuando dijo yo soy Jesús el Cristo a quien Dios ha enviado y ellas están preocupadas por quien les va a correr la piedra de la tumba ellas pienso que deberían de haber ido en el camino pensando realmente era Dios realmente habrá resucitado porque fue lo que él dijo que iba a hacer y no sé todos los discípulos deberían de haber ido al domingo en la mañana para ver que había pasado sin embargo estas tres mujeres están pensando en cosas naturales porque nuestra mente siempre está programada para pensar en cosas naturales y no en cosas sobrenaturales y los demás discípulos están encerrados muertos de miedo encerrados cuando todo el mensaje y todo lo que Jesús hizo debería de ser como vamos a ver si es cierto vamos a la tumba vamos a constatar que realmente era quien dijo que era porque este es el hecho que valida nuestra fe pero ellas están utilizando su mente natural y muchas veces a ti y a mí nos pasa eso es mucho más fácil que nos enfoquemos en los problemas en las cosas naturales en vez de pensar en las cosas sobrenaturales milagros es donde tú y yo no podemos hacer nada en donde no interviene nuestra mano en donde no interviene nuestra voluntad en donde no intervienen nuestros recursos milagros es donde Dios hace las cosas sin ti y sin mí pero siempre estamos programados con una mente natural verso 4 dice que cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra que era muy grande ya estaba corrida cuando entraron a la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho y las mujeres estaban asustadas llegan a la tumba llegan a la tumba se dan cuenta que está abierta en esa época robaban mucho las tumbas para poder robar las pertenencias y las especies con las cuales ungían a los muertos que eran algo de valor y entonces llegan a esta escena y ven a un ángel sentado adentro y dice que se llenaron de miedo se llenaron de temor verso 6 dice lo siguiente pero el ángel les dijo no se alarmen ustedes buscan a Jesús de Nazaret quien fue crucificado no está aquí ha resucitado miren aquí es en donde pusieron su cuerpo ahora vayan y cuéntenle a los discípulos incluido Pedro que Jesús va delante de ustedes a Galilea ahí lo verán tal como él les dijo antes de morir y en esta parte del texto resalté varias cosas la primera es que el ángel les dice no se alarmen no se alarmen tú y yo deberíamos de saber lo que es capaz de hacer Jesús pero ellas están alarmadas porque parece ser que no entienden quién es Jesús y de lo que es capaz de hacer muchas veces en nuestra vida llegamos a alarmarnos llegamos a la desesperación llegamos al desánimo cuando no hemos entendido quién es Jesús y lo que es capaz de hacer tenemos miedo tenemos temor y tenemos desánimo cuando vienen situaciones a nuestra vida y no sabemos y no hemos comprendido quién es Jesús y lo que es capaz de hacer adelante dice ustedes buscan a Jesús de Nazaret y la palabra Jesús significa salvador y así fue como se profetizó cuando se hablaba del Mesías que iba a venir y que los iba a salvar Jesús de Nazaret entonces es una afirmación del ángel después de que les dice que no se alarmen le dicen están buscando al salvador Jesús de Nazaret me gusta mucho que en las iglesias cristianas no hay crucifijos con un Jesús crucificado o en algunas hay cruces pero están vacías y eso es algo que me gusta mucho porque hemos aprendido en nuestra cultura a ver a un Jesús derrotado a un Jesús golpeado a un Jesús masacrado a un Jesús muerto colgado con una imagen tétrica triste y de derrota pero cuando vemos una cruz vacía y cuando entendemos acerca de la resurrección podemos comprender que Jesús no se quedó en ese lugar Jesús resucitó para salvarnos adelante dice también que fue crucificado el mismo verso dice fue crucificado y esta es una afirmación de lo que se había dicho sucedió fue real él murió en una cruz es un hecho que partió el curso de la historia antes de Cristo y después de Cristo hoy en día el calendario judío va en el año 5778 porque ellos no se dieron cuenta que era el Mesías ellos no lo reconocieron y esto es un hecho increíble para nuestra vida y para nuestra fe él fue crucificado y adelante dice no está aquí no está aquí él fue crucificado pero no está aquí eso significa que él resucitó que está vivo y que está en medio de nosotros que su amor inagotable lo llevó a pagar un precio y un sacrificio por tu vida y por mi vida lo hizo por amor pero la muerte y la tumba no lo pudieron detener y eso es lo que le da sentido a nuestra fe que podamos entender que Jesús nos amó tanto que vino se hizo hombre caminó entre nosotros dio milagros hizo señales compartió su mensaje después fue una cruz fue golpeado fue escupido fue latigueado murió pero al tercer día en un día como hoy que festejamos él resucitó resucitó para vencer a la muerte y para estar en medio de nosotros para dar testimonio de nuestra fe adelante dice ha resucitado y el verso 7 dice ahora vayan y cuéntenle a los discípulos incluido Pedro me gusta porque la biblia no tiene detalle pequeño dice vayan ya vieron que resucitó no está aquí vayan y cuéntenle a los discípulos son 11 pero dice vayan y cuéntenle a los discípulos y a Pedro porque Pedro acababa de negar a Jesús y probablemente de los 11 él era el que más deprimido estaba él era el que más dolor estaba experimentando porque él se había dado cuenta quien era Jesús y a pesar de eso lo había negado y estaba como comprendiendo lo que había pasado y es muy específico Dios porque muchas veces tú y yo en nuestros momentos de lucha y en nuestros momentos de desesperación como que hacemos a Dios a un lado de nuestra vida como que de alguna manera lo negamos tal vez no con nuestra boca pero sí con nuestros actos con nuestro corazón o con nuestros pensamientos pero Dios no pierde detalle pequeño y este es un mensaje para todos aquellos que en algún momento hemos negado a Jesús o lo hemos hecho a un lado o con nuestra vida o con nuestras obras no le hemos dado la importancia de quien es él y aquí está él diciendo vayan por ellos por todos los discípulos y especialmente por aquellos que me han negado porque yo los sigo amando no importa lo que haya pasado no importa lo que hayan dicho no importa en la circunstancia en la que se hayan encontrado mi amor es un amor inagotable las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas y obviamente vuelvo a decir nuestra mente humana muchas veces no está preparada para que podamos ver a Dios obrar un milagro en nuestra vida está pasando una cosa increíble alrededor de ellas están muertas de miedo no saben si creer si no creer ven a un ángel salen corriendo les dice vaya por favor avísenles a los discípulos que Jesús si resucitó que si es Dios que si es el Hijo de Dios que ya vino ya lo salvó ya pagó en la cruz están redimidos de todo su pecado de toda su maldad van a poder tener la vida eterna y entonces en el verso 9 dice después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano la primera persona que lo vio fue María Magdalena a la que le había expulsado siete demonios ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando todo su proyecto de vida todo su habían dejado todo por seguir a Jesús todas sus esperanzas todo su ideal todo lo que ellos creían todo lo que habían apostado había desaparecido se sentían derrotados tenían miedo y estaban escondidos en el evangelio de Juan relata que estaban encerrados como con candado y entonces dice el verso 11 cuando estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que había sucedido sin embargo cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto ellos no le creyeron y esta parte es como muy fuerte están los discípulos ya no está Jesús en vez de haber ido a ver si había resucitado están escondidos tienen miedo y entonces esta mujer va y les dice oigan que creen que Jesús si resucitó ya lo vi y no le creen y no le creen pienso que muchas veces en nuestra vida así nos pasa sucede algún evento en nuestra vida y perdemos nuestra fe así en un segundo como puede ser que los discípulos que caminaron con Jesús que lo vieron caminar en el agua que lo vieron convertir el agua en vino que lo vieron resucitar muertos que lo vieron abrir los ojos de los ciegos todos los milagros que están relatados y probablemente muchos más que no están relatados lo vieron lo vivieron lo experimentaron y de repente están muertos de miedo se sienten defraudados como que Jesús los abandonó no sé si en alguna etapa de nuestra vida cuando las cosas no van bien cuando no suceden las cosas como tú y yo esperamos que sucedan tú y yo nos hemos sentido así tal vez como si Jesús nos abandonara como si Jesús nos defraudara como si Él ya no estuviera presente en nuestra vida y muchas veces lo que hacemos es tender a escondernos darle cabida al miedo permitir que el miedo entre a nuestro corazón a nuestra mente y esta parte es muy fuerte ellos no le creyeron ¿cómo puede ser que en cualquier dificultad perdamos nuestra fe tan fácil? no sé ponte en el lugar de ellos si María Magdalena hubiera dicho oye es que Jesús resucitó lo lógico es que hubieran salido a buscarlo ¿no? pero no le creyeron no le creyeron tú y yo podemos ir a la palabra de Dios podemos escuchar de Dios podemos leer un salmo podemos ver un proverbio podemos ver una promesa para nuestra vida y también podemos muy fácilmente no creer porque Dios está vivo y nos dejó su palabra yo soy el verbo yo soy la palabra cuando queremos encontrarnos con Jesús vamos a la Biblia leemos la Biblia y a veces leemos cosas y no lo creemos porque nuestra mente humana está programada para poder ver lo natural y no lo sobrenatural adelante dice incluso más tarde se les apareció a los once discípulos mientras comían juntos los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer que lo habían visto después de que resucitó y Jesús se aparece y les reclama ¿por qué no creen? ¿por qué es tan difícil que puedan creer? si yo lo dije y lo hice y claro probablemente es un acto en donde es muy difícil que tú y yo podamos pensar o creer que una persona puede morir y al tercer día puede resucitar pero eso es lo que le da validez a nuestra fe y entonces viene la conclusión de lo que Jesús les dice y dice entonces les dijo vayan por todo el mundo prediquen la buena noticia el que crea será bautizado y será salvo el que se niegue a creer será condenado ¿y cuál es la buena noticia? pues que Jesús resucitó y a eso estamos llamados tú y yo a afianzar nuestra fe a no tener temor a poder creer en algo sobrenatural de parte de Él a saber que está vivo que está en medio de nosotros que Él nos ama que su amor lo llevó a una cruz para que pagara por nuestro pecado por nuestra iniquidad y que tú y yo podamos ir y podamos compartir la buena noticia y como que pareciera que hoy en día es una noticia que se ha diluido mucho ¿no? no sé con tanta tecnología y con tantas películas de ficción y con tantas cosas vemos este evento como si fuera un evento más de todos los que hay pero esto es lo que realmente marca una diferencia en nuestra fe nadie ha muerto y resucitado al tercer día el único que lo hizo fue Jesús y quiero terminar con una frase con una cita me voy a pasar a primera de Corintios 15 a ver si la tienen ahí ya voy no me aprendí las técnicas de Jessy ya ves primera de Corintios 15 dice lo siguiente ahora amados hermanos permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué a menos que hayan creído en algo que desde un principio nunca fue cierto yo les transmití a ustedes lo más importante que se me ha transmitido a mí también Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras fue enterrado al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 más tarde los vieron 500 de sus seguidores a la vez la mayoría de los cuales todavía viven aunque algunos ya han muerto luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles por último como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía también lo vi yo pues soy el más insignificante de todos los apóstoles esta es una palabra increíble Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras este es el mensaje más increíble que pueda haber en toda la palabra Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que tú y yo podamos tener una vida eterna y a veces estamos preocupados por las cosas que suceden en esta vida y está bien porque somos humanos pero que nunca perdamos de vista tú y yo la gran esperanza de lo que significa la vida eterna y pues no sé a lo mejor vamos a vivir 100 años y vamos a tener algunos problemas pero cuando estemos en el cielo en una eternidad vamos a poder comprender la gran y maravillosa recompensa de la salvación y del amor de Jesús por nuestra vida amén bueno quisiera orar por ustedes quisiera pedirte si te pones de pie si no te importa que dejemos este espacio para poder adorar a Dios y reconocerlo como nuestro Salvador quiero que pienses en el gran amor que Jesús tuvo por tu vida quiero que pienses en lo afortunado que eres por haber sido rescatado y amado por Él quiero que pienses también en el gran privilegio que tenemos tú y yo por conocerlo por habernos dado cuenta de quien es Él y no solamente eso sino que por el amor hacia nuestra vida y hacia tu vida Él decidió ir a una cruz para morir en tu lugar por tus pecados Padre queremos en este tiempo dejar estos minutos para reconocerte para adorarte para postrar nuestro corazón delante de ti y darte gracias Señor por tu sacrificio en la cruz un sacrificio único puro completo perfecto mediante el cual nos has dado vida eterna en el cual nos has rescatado de una vida en el infierno Señor queremos expresarte nuestro amor queremos expresarte nuestra adoración queremos expresarte nuestra alabanza en este momento quisiera invitarte a reconocer a Jesús como tu Salvador si nunca lo has hecho o te has sentido alejado de Él es un extraordinario día para hacerlo y quisiera guiarte en una oración y quisiera pedirles a todos los demás si pueden repetirle en voz audible podemos decirle Señor Jesús gracias por tu sacrificio en la cruz gracias por tomar mi lugar gracias por pagar por mi pecado queremos exaltarte reconocerte como mi Salvador y el Señor de mi vida en el nombre de Jesús Amén quisiera invitarte con mucho respeto a que levantes tus manos y que podamos adorar a Dios que podamos reconocerlo en este canto que podamos darle las gracias por tomar nuestro lugar en la cruz por amarnos tanto por salvarnos que sea un día que marque nuestras vidas que podamos siempre en un domingo santo darnos cuenta de ese inmenso amor de Jesús por nuestras vidas vamos adorar a Dios gracias por ver el video conmigo gracias por ver el video